Fernández de Kirchner, tenemos no solamente a quien es abogada de la vicepresidenta de la Nación, además asesora en el Senado, sino, y con la confianza y el cariño debo admitir que le tengo, a quienes se indican como una de las ideólogas de la salida, de la necesidad de la salida urgente de Marcela Lozardo de este gobierno que decide dar un cambio de rumbo en la justicia, perdón, que es Graciana Peñaforte, está del otro lado, quiero decir que no viene al estudio porque está con situaciones que le hacen en este momento de pandemia, bueno, ser una persona de riesgo y se ve que no pidió vacuna, ¿no? Algún amigo que tiene varios amigos en el poder no pidió la vacuna, la está esperando y está en la casa. ¿Cómo estás, Graciana? ¿Cómo estás, Romina? Bien, ¿empresionaste para que la echaran, o no que la echaran, sino que forzaran la salida de Marcela Lozardo? Bajo ningún aspecto, Lozardo era la ministra de Justicia y era una persona designada por Alberto, no vas a encontrar una sola declaración mía cuestionando a Marcela Lozardo. Pero, a ver, escuchaste claramente, digamos, las declaraciones del presidente, del agobio, del cansancio, pero además cuando dijo, acá va a haber un cambio, no quiero cambiar las palabras. Pero ya lo dijo el primero de marzo, Romina. El primero de marzo el presidente dijo, intenté, pensé que iban a autodecurarse los miembros del Poder Judicial, que iban a poder realizar las medidas, pensé que íbamos a poder avanzar con algunas propuestas legislativas para impulsar esa depuración, a la fecha no ha funcionado y vamos a tener que avanzar aún más y por eso anunció una serie de medidas y de proyectos que iban a tomar. Me parece que estaba explícito del primero de marzo, ¿no? No veo la diferencia entre lo que dijo el presidente el primero de marzo y lo que dice siete días después en la entrevista que dio hoy. Ahora, Graciana, esto, digo, a ver si me lo podés confirmar o desmentir, porque una de las versiones más fuertes tuvo que ver con que hubo un enojo de parte del kirchnerismo duro, lo podemos llamar de esa manera, no sé si te encuadrás en ese lugar, pero que molestó mucho que después de que hablaran de la comisión para interrogar a los jueces o para controlar a los jueces, que primero salió Parrilli, también fuiste una de las caras visibles, Marcela Lozardo levantó el teléfono y salió con un medio, fue el destape, ¿no? Creo que lo hizo por teléfono en el destape, bajándole el tono y diciendo que de ninguna manera esa comisión tenía ningún recorrido y que esto enojó mucho a un sector, entre otros a vos. Para nada, cuando yo contesté me preguntaron cuáles eran las atribuciones que tenía el Congreso a propósito del control cruzado que había anunciado el presidente el primero de marzo. Yo di la entrevista el 2 de marzo y conté cuáles eran las distintas atribuciones que tiene el Congreso, que tiene múltiples atribuciones. De hecho, no me pedí sobre si puede llamar o no a los jueces y a los fiscales, porque de hecho hay antecedentes de comisiones que lo han llamado. La Comisión AMIA en su momento citó a Galeano, citó a Yervide, citó a Müller, citó a Barbáquez, citó a un jovencísimo Nisman. Es decir, yo no sé cómo va a ser el formato de la comisión. Lo que sé es que los antecedentes señalan que tiene múltiples competencias del Congreso en términos de elaboración de normas, citación de personas, antecedentes varios. No sé cuál es el formato, no voy a hablar de un proyecto que todavía no está escrito. Pero la idea no era, digamos, amedrentar a los jueces diciéndoles miren que van a tener que pasar a explicaciones por acá. Para nada. Aparte, dejame que te diga esto que es importante y que hay una enorme confusión y yo creo que en algunos casos con mala intención. Para juzgar a los jueces en forma individual está el Consejo de la Magistratura. No lo digo yo, lo dice la Constitución. Entonces, si uno pretendiera pasar por encima del Consejo de la Magistratura, esa norma sería inconstitucional y ningún abogado, por mucho que detenga antipatía a algunos jueces, lo aceptaría. Porque si uno acepta normas inconstitucionales, dejas de estar en Estado de Derecho. Y la pelea de estos años ha sido que hay una vigencia en el Estado de Derecho. A ver, yo creo que hay jueces que han roto las normas constitucionales. Sí, pero tengo clarísimo que la Constitución no se repara con nuevos incumplimientos, sino con más y mejores cumplimientos. Doctora, ¿aceptaría ir de Ministra de Justicia? Y en ese caso, ¿qué haría del Ministerio de Justicia distinto de lo que se hizo ahora? Primero, no aceptaría ir de Ministra de Justicia, porque considero que el Ministro o la Ministra de Justicia tiene que ser alguien que elija al Presidente de la Nación. A mí no me gusta cuando empiezan a sortear quién va a ocupar un cargo, autopostularme. Creo que es algo que tiene que elegir quien conduce el Ejecutivo, porque es alguien que debe responder a las órdenes del Ejecutivo. Y creo que mi persona sería tal vez un problema para el Ejecutivo, porque sea o no sea cierto, todo lo que yo dijese o hiciese se lo imputarían a Cristina Fernández de Kirchner. No sería así, pero no habría manera de parar la presencia. Pero volví a repetir eso, Graciana, por favor. Porque es claro, digamos, igual que le pasa a Mena en el caso de Graciana Peñafort, si fuese, ¿cómo explicás que lo que está haciendo no es Cristina Fernández de Kirchner? Exactamente. Digo, podría no serlo, pero yo vivo diciendo, yo soy una persona independiente de Cristina Fernández de Kirchner, trabajo para ella, he sido su abogada, le tengo afecto y le tengo muchísimo respeto, pero tengo mi propio criterio, pero no hay manera de explicárselo a mucha prensa y el problema es que no es que me peguen a mí, que por default me pegan los medios, es que le pegarían al Presidente de la Nación. O sea que sería un desgaste para el Presidente de la Nación y también para Cristina Fernández de Kirchner, claramente, para los dos, digamos, no gana ninguno a los dos. Exactamente, entonces desde esa postura no quiero hacerlo porque no sería útil para realmente hacer lo que hay que hacer, que es modificar la estructura del poder judicial para que en este país vuelva a haber Estado de Derecho. Doctora Peñafort, el nuevo Ministro de Justicia que asuma en las próximas horas, ¿tiene que abrazar la idea del lofer o puede creer que hay causas más truchas, más influenciables y causas donde hay que ver si Cristina es culpable o inocente o los demás funcionarios que pasaron por el kirchnerismo? ¿Tiene que ser un requisito que abrace la idea del lofer? Mirá, el Ministro de Justicia en principio no tiene que abrazar ninguna causa más que cumplir, que se cumplan las normas. El lofer no es una norma, yo te lo digo como abogada, hay muchas causas del lofer, es algo que se nota cuando ves el expediente y cuando ves los procesos. El lofer no es un concepto inteligible que aprendes como por gracia divina, surge de analizar los expedientes, ahí te das cuenta donde radicó la persecución, donde estuvieron los defectos del debido proceso, no es algo que baje por inspiración divina, fruto de un estudio. Es muy difícil que alguien se enamore de la idea del lofer, lo tenés que conocer, tenés que estudiar y creo que no se le puede pedir a un Ministro asumiendo que además se ponga a estudiar expedientes judiciales. Lo que sí puedo decirte es que por lo menos debe prestar oídos a los que les contamos, los que hemos sido abogados en muchas de las causas del lofer. O sea que el nuevo Ministro... Porque de hecho pasaron estas cosas. El nuevo Ministro de Justicia tiene que ser propenso, vos decís, a escuchar a los que estuvieron en algunas causas del lofer. A todos, porque hay un relato consistente de violaciones constitucionales que tiene que ser atendido, pueden determinarlo así o no, pero me parece que lo que tiene que hacer es escuchar lo que le contamos y también lo que le contará el Poder Judicial, porque el Ministro de Justicia también habla con el Poder Judicial. Traduzcámosle a la gente brevemente el lofer, estamos hablando de persecución o de una asociación entre los medios, el Poder Judicial, para perseguir opositores, en todo caso detenarlos, inventarles causas, de eso estamos hablando. Pero vos decías Jairo hoy... Sí, cuando vos ves una causa, no sé, por ejemplo recién tenemos la condena, no vimos los argumentos todavía del caso de Lázaro Báez, ¿no? Por lavado de dinero. ¿Tu acercamiento es que se trata de persecución y lofer? ¿O cuando ves 55 millones de dólares que los bancos suizos confirman que llegaron de parte de las empresas vinculadas a Lázaro Báez, decís, no, ahí hay algo concreto de corrupción que hay que investigar? Mirá, como te dije, yo no conozco la causa de Lázaro Báez en profundidad como para opinar. Tendría que ponerme estudiar para decirte si es o no es una causa de lofer, pero te puedo contar una causa de lofer donde yo soy víctima, porque a mí me espiaron. Pero para, entonces acá hay un punto, no todas las causas donde se investigan a ex funcionarios del que hicimos son lofer. O sea, puede haber que sean algunas... No, no todas las causas que yo conozco son lofer. No lo sé. Yo puedo hablarte de qué causas son lofer, las causas que conozco, que he llevado, que he participado, que he tenido que estudiar por algún motivo profesional. No puedo asegurar que todas las causas sean o no sean lofer, por una sencilla razón, no las conozco. Y el lofer, como cualquier proceso judicial y como los temas judiciales, no es una cuestión de fe o lo que a mí me parezca, o una encuesta. Es un estudio concreto de los hechos objetivos. ¿Hubo violaciones o no hubo violaciones a las garantías procesales? Si las hubo es lofer, si no las hubo, no lo es. Y cuando en el gobierno de Kirchner se inventó una causa contra Denarváez que fue publicada en Página 12, Justicia y Medios, ¿era lofer? Desconozco la causa, lo mismo. ¿Te acordás cuando se dijo que era narcotraficante? A ver, vos qué opinas de causas que no conozco. Yo puedo opinar de las causas que conozco. Si querés, te cuento el lofer y las causas que conozco. Ahora, Graciana, Cristina Fernández de Kirchner, ¿está preocupada hoy por quién va a estar al frente del Ministerio de Justicia? ¿Es una decisión que va a estar consensuada? Porque entiendo que no tenía la mejor relación con Marcela Lozardo. Mirá, yo no sé cuál era la relación con Marcela Lozardo de la vicepresidenta. Yo hablé hoy con Cristina a propósito de temas del Senado. No me dijo nada, con lo cual tiendo a pensar que no está dentro de las cosas que las preocupan especialmente. Y aparte creo que en eso la vicepresidenta, que ha sido presidenta, también tiene muy claro cuál es la función del presidente y cuál es su función respecto a los ministros que va a designar. Y entiendo, podrá hablarlo con Alberto, imagino que lo hablarán, pero no me sacó el tema. La verdad es que no me sacó el tema. No lo está siguiendo. No lo está siguiendo el vicino. Debe ser por eso. ¿Y a vos te sorprende o a vos te preocupa quién vaya a ocupar el Ministerio de Justicia? No, porque tengo mucha confianza en Alberto Fernández como presidente porque es un hombre de derecho. Entonces es difícil trabajar contra derecho con alguien que sabe. No, no, la verdad es que le tengo mucha confianza como abogado a Alberto Fernández. Lo conocí como abogado hace muchos años. Le tengo muchísima confianza y aparte le reconozco que tiene una vocación de diálogo y de escuchar que es impresionante. Yo lo veo, como le contesta Storner, dice, bueno, está... Es una persona que tiene niveles de tolerancia y se lo voy a decir a título personal. Yo hace muchos años que lo conozco a Alberto Fernández y he tenido con él peleas fenomenales, algunas de ellas públicas. Y acá estoy y siempre digo, yo soy muy apasionada y suelo llegar, llevar el agua, la sangre al río. Y Alberto siempre me sabía parar un minuto antes y por eso podemos seguir siendo míos. Graciana Peñafort, abogada de Cristina Fernández de Kirchner, asesora en el Senado, mujer clave. Dije encuadrada en el núcleo duro del kirchnerismo, no me dijiste que no, así que... ¿Y para qué te lo voy a decir que no? Si vos me... No, a ver, diga lo que diga. Van a decir lo que quieran. Yo, ¿para qué voy a decir algo que de todos modos no van a tomar? Lo que te... Digo, es la historia, déjame que te lo diga, es la historia de cuando el periodismo estigmatiza y no puede salir de ahí. Repito, estuvieron diciendo que yo había apoyado la sanción de los jueces. No es lo que pienso, no es lo que dije. Yo recité un artículo de la Constitución. Está bien. No tiene sentido. Me pasa eso. A veces aclarar cuando hay una... No hay del otro lado, alguien dispuesto a escuchar, es una pérdida de tiempo y yo ya perdí las ganas y él... Bueno, acá preguntamos, preguntamos y preguntamos, pero por supuesto... Te voy a decir, te voy a contestar. Yo soy peronista. Como decía Néstor, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio. Graciana Peñafort, muchísimas gracias. Gracias.